Dice que lo que se ha prometido Es como deuda que tienes que pagar Y no dejar un motivo para hablar Pienso que cuando nos conocimos Estaba tan confundido que mi error Fue decirte al oído que era amor Fueron tan solo promesas en una noche de amor Fue todo por sorpresa Me lleve por la pasión ante tanta belleza Tengo que saldar mi cuenta La vida que tengo contigo Voy a pagarla con tres Solo tú como testigo Sin impuestos, sin intereses Quedaremos como amigos Como hacemos tantas veces Siento que mi corazón Ahora dejé de crecer Siento que solo sea una noche Pero no quiero reproches Al final que puede ser para bien O para mal Y te lo prometí mi amor Pero no puede ser No, no Si lo prometido es deuda Fórmate como una noche No te la pierdas No te la pierdas Es una noche para que aprendas Recuerda Si lo prometido es deuda Fórmate como una noche No te la pierdas Si de alegría haremos perroche Pero confórmate como una noche Si lo prometido es deuda Fórmate como una noche No te la pierdas Es una sola oportunidad Como ves que si te llega Aprovechala esta vez Solo quiero que entiendas que otra mujer Es soñar de mi corazón Y solo te puedo ofrecer Una parte de mi amor No lo tomas Solo dejas Para bien o para mal Sin derroches Sin reproches No hay más que hablar Confórmate como una noche Si te prometí un derroche de amor Confórmate como una noche Lo hace en coche Y si te prometí un derroche Te lo juro que te vas en coche Si te prometí un derroche de amor Confórmate como una noche Lo hace en coche Pero confórmate 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 como una noche Sin reproches Música Música Y yo te Y si la cuenta no te da No te da Y si la cuenta mira No te da No te dio Si la cuenta no te da No te da Si la cuenta no te da No te dio Y mira el mercado que inventa Escúchala Pa' que te dé la cuenta Si la cuenta no te da No te da Si la cuenta no te da No te dio 50 Para que tú quieres 40 5, 30 Te alcanza Toma 20 Dale la mitad a tu amiga Y mientras sea el cambio de vuelta Si la cuenta no te da No te da Si la cuenta no te da No te dio Y ya tú sabes que Si la cuenta no te da No te dio Si la cuenta no te da No te dio Si la cuenta no te da No te dio Si la cuenta no te da No te dio Si la cuenta no te da No te dio